Buenas tardes profesores y compañeros, soy Natalia Ruz y el proyecto que desarrollaré corresponde al parque costumbrista Dalcapulí del proyecto Tejido Turístico. Para iniciar se presenta el plan maestro Tejido Turístico y la ubicación del proyecto que se desarrollará en este. Inicialmente comenzamos analizando las problemáticas de Dalcahuay, siendo una de estas la escasez de áreas verdes de encuentro para la población, las cuales están disgregadas por todo el área de la ciudad. Si bien se celebran una variedad de festividades culturales, ya sea como el Festival de Invierno, la Fiesta del Reitimiento, la Fiesta del Ajo, entre otras, la mayoría de estas ocurren alejadas de la ciudad de Dalcahuay, a kilómetros de distancia, generando que la comunidad y los turistas no mantengan su estancia para los periodos estivales. Por otro lado, como analizamos anteriormente, esto aumenta debido a la fragmentación de Dalcahuay a través de diversos centros, como el Centro Comercial, el Centro Histórico y el Centro Residencial, que dejan las periferias de las ciudades conectadas del núcleo central. La periferia del borde es de especial interés también, ya que en ella se ubican las zonas seguras frente a las inundaciones, como se puede ver en la imagen, que también corresponde a las áreas subutilizadas catastradas en el análisis urbano hecho con anterioridad. De ella se distingue un área de interés, la cual se escoge debido a su potencial conexión con la calle Freire, su cercanía con el borde de mar y con el punto de conexión con la isla de Quinchao. Además, ésta se encuentra ubicada en el ingreso de la ciudad de Dalcahuay, junto a infraestructura turística como cabañas, campings y hostales, lo que se vería potenciado por el futuro proyecto desarrollado. Como análisis geográfico del área, es relevante definir que se encuentra ubicada en un cerro con gran pendiente. Este tiene un frente público y cercano a la ciudad, y otro con mayor privacidad que mira hacia el estuario. De la geografía nace el nombre del proyecto que corresponde a Dalca Puli, Dalca, del bote originario de Los Chonos, y Puli, que significa cerro o tierra. Los actores principales de la propuesta son los vecinos, quienes pueden aprovechar estas áreas de encuentro e identidad, y los turistas dentro de los periodos estivales. Como objetivo general, planteamos conectar la periferia con el borde. Como primer objetivo, se propone incentivar el encuentro de la comunidad en áreas de estancia dentro de la periferia de Dalcahuay, siendo la estrategia diseñar un parque urbano con diversas áreas de actividad en la periferia urbana. Para ello, se diseñarán plataformas de encuentro aprovechando la pendiente y la forma orgánica de las cotas de nivel. El objetivo 2 es promover la cultura, la identidad local y fomentar el turismo en el borde periférico, mientras que la estrategia es diseñar áreas que permitan desarrollar actividades costumbristas, siendo la táctica construir un escenario y puestos de exposición y ventas. El concepto del proyecto es la raíz folclórica chilota, entendiéndola como el conjunto de costumbres, tradiciones y manifestaciones artísticas de un pueblo que asienta la esencia del ser chilote. Como propuesta programática, se presentan las zonas de interés a desarrollar junto con los metros cuadrados que ocupan estas. De ellas se destacan ocho zonas programáticas, siendo las más importantes la feria costumbrista, el escenario, el parque cultural, la zona de estancia y los miradores. La feria costumbrista tendría 160 metros cuadrados, el escenario 180 metros cuadrados, el parque cultural 800 metros cuadrados con diferentes áreas de exposición. Los miradores en total tendrían 210 metros cuadrados correspondientes a la feria costumbrista, el escenario, parque cultural, parque de juegos, miradores, zona de estancia, picnic, anfiteatro y la costanera Palafito, las cuales se ven unidas a través de una trama que las conecta y las une. Esta red folclórica evoca las raíces e identidad chilota, como una forma de reconectar y aprender del saber de la isla grande. Es así como nace la zonificación en planta del parque costumbrista de Alcapulí y se presenta la siguiente imagen. Por otro lado, para entender la geografía del área de interés y la propuesta del proyecto, se presenta un corte. Finalmente, se muestra una imagen objetiva de la espacialidad deseada de la feria costumbrista. Muchas gracias.